El re-peak mejor jugador de la edición de los 23 de las 25 ediciones de la rodada, el jugador de Real Madrid, Ilya Frolov. Manu coge el bloqueo del ruso hacia adentro, el pick and pop de tres Frolov, dentro, vaya manita de Ilya Frolov. García con Frolov cerca del aro, la paciencia del ruso aguanta y consigue los dos puntos. De nuevo Manu García, línea de fondo para Frolov, el bote es muy superior físicamente y consigue otros dos puntos el ruso. Manu García, sigue Manu, se frena, la cinta Frolov a altura del tiro libre, dentro, ahí está enseñando ahora sí la muñeca, el jugador ruso del Real Madrid. Ahí está Frolov, jugando al poste, media vuelta, la cinta levanta el tiro y anota la canasta, es muy resolutivo el ruso cerca del aro. Boronsov, el tiro de corta, largo, rebote para Frolov y la canasta del nuevo fichaje del Real Madrid. Ahí está García, se apoya en Frolov, en cara, se da la vuelta, el reverso, qué calidad para conseguir la canasta. Qué mano tiene Ilya Frolov. De nuevo en cara, otro giro más y otra bandejita con delicadeza. García el triple, no rebote para Frolov, hacia adentro, el dos más uno, lo celebra Ilya Frolov. El corte de Tomás, abre para Manu, Frolov con la cinta en el triple, hacia adentro, protegiendo la bola y definiendo en la pintura Ilya Frolov. Landur, el corte de Frolov lo ve muy bien y define Ilya Frolov con su mano derecha por la parte izquierda. Ahí está Badim, el bote entre las piernas, insiste, Frolov estaba solo debajo y además recibe la falta personal. Manu García cogiendo el bloqueo, Rafael corta, ha salido ahora a pista, Frolov hacia adentro, la cinta y resuelve. Qué calidad tiene para conseguir canastas. Boronsov, el corte de Frolov y la canasta debajo del aro. Si no me fallan las estadísticas, son 18 puntos. Cinta en mano a mano, hacia adentro, media distancia. Vaya canastón de Ilya Frolov. Qué manita ahora desde media distancia del jugador ruso. Recibe Frolov, a tabla, canasta. Ahí ya es muy difícil de parar. Lo intercepta la defensa del conjunto madrileño. Max Haró, a punto de pisar la línea de fondo. Frolov de trailer, consigue otra canasta. Celebra Ilya Frolov, la rabia del jugador ruso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!